Comunicado, la Municipalidad Distrital de Chocope, mediante resolución de Alcaldía 176-2024-A, se dispone la modificación del nuevo horario de atención, Municipalidad Distrital de Chocope, de lunes a viernes de 7 y 45 de la mañana a 12 y 45 del mediodía, y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde, y los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el mismo que regirá desde ese miércoles 13 de marzo del presente año. Atentamente, señor Samuel Enochdureña Azañedo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chocope.